Nosotras no nos vemos iguales en todas las etapas de la vida. O sea, yo no me veo igual que hace cinco años. Cuando tenga mi bebé no me voy a ver igual que como me veía en el 2018 tal vez, que tenía un físico. Y eso tengo que estar bien y tengo que estar ok con la mujer que me voy convirtiendo.